Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Edo Peltier y el día de hoy no voy a hablar de algo que me cague porque siempre hablo como algo que me choqueo o que odie esta vez voy a hablar de algo que me encanta, de algo positivo que son las cosas gratis, gracias a Dios, existen las cosas gratis y es que el sentimiento que te dan las cosas gratis es algo realmente hermoso si, van a ser 200 pesos ah, te doy 100 pesos ay, no, no, no te preocupes, yo ahorita pago y luego ya vemos que onda, ay, muchas gracias y aunque pareciera que reaccionara como normal o como que realmente no me importara en mi mente estoy pensando esto ay, no, no, no te preocupes, yo ahorita pago y luego ya vemos, que onda y es que siento que en todas las relaciones llegas a ese punto de la amistad donde simplemente te puedes regalar cosas y ser felices y no hay preocupaciones pero el problema es cuando llega una persona que realmente no es tu amiga y quiere cosas gratis de ti o toma cosas tuyas pensando que son gratis y ahí es donde la cosa se pone grave y bueno, a veces trato de no enojarme tanto, de no enojarme tanto, de llevarme la leve de sacar a mi persona pacífica de interior pero hay veces donde se pasan los culeros mmm, claro, toma no, sí, toma también bueno, sí, toma uno bueno, también toma bueno, toma bueno, sí, toma, toma bueno ya no me quedan y bueno, según yo se lo hago para fumar menos pero tampoco está cool que hagan eso ay, qué chistos, volví a hablar de cosas negativas pero bueno, así son las cosas y no me malentiendan, en verdad amo dar cosas gratis siento que dar es mejor que recibir a veces ¿entienden? y en general amo recibir cosas gratis pero hay veces donde te regalan cosas totalmente inservibles que no sabes qué hacer con ellas y es el momento donde no agradeces totalmente que te regalen cosas ay, muchas gracias es un pato dorado no te hubieras molestar y bueno, es que en general las mejores cosas en esta vida son gratis por ejemplo las muestras gratis en el super el amor la amistad youtube el sexo a veces y bueno, en fin la verdad es que le quiero agradecer a todas esas personas que me han dado cosas gratis este es un video para agradecerlos a todos los que me han regalado comida me han regalado regalos me han regalado lápices me han regalado todo y es que qué bonitas son ustedes en verdad qué bonito es regalar qué bonitos que te regalen y ya este es el video de hoy espero que les haya gustado recuerden que abalen mil bayern a regalar cosas y les mando un beso y un abrazo enorme bye bye y y y y y